Capítulo 7. Repercusiones prácticas. A partir de los postulados de la teoría sintérgica he desarrollado una técnica de meditación, ver, meditación autoalusiva. INPEC. México, 1987, y una psicofisiología del poder, ver, psicofisiología del poder. INPEC. México, 1988. La meditación autoalusiva es una tecnología de la conciencia diseñada para activar el nivel de la conciencia de sí y la conciencia de unidad. Se basa en la observación desapegada y simultánea de diferentes áreas de la experiencia, las sensaciones corporales, los pensamientos, las emociones y el entorno. La psicofisiología del poder es una tecnología de la conciencia diseñada para influir positivamente sobre ambos hipercampos. Se basa en la consideración de la existencia de un factor de direccionalidad colectivo capaz de ser modificado por el factor de direccionalidad individual y en un atractor extraño del futuro ideal del hipercampo con el cual es posible establecer un contacto. El hipercampo puede ser concebido como un macrocampo neuronal que al igual que el campo neuronal individual, posee una dirección de desarrollo y un enfoque a través de la focalización de un factor de direccionalidad colectivo. La posibilidad de afectar el hipercampo y de modificar el enfoque de su factor de direccionalidad se fundamenta en el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad cerebral de un sujeto ejerce sobre otros sujetos En estos experimentos descubrimos que si dos sujetos interactúan en forma preverbal, aquel de los dos con mayores niveles de correlación interhemisférica modifica la correlación interhemisférica de su compañero atrayéndolo hacia su propio nivel. Puesto que la correlación interhemisférica es un índice del grado de neurosintergia del cerebro, los resultados indican que existe una relación directa entre la neurosintergia y el poder personal. De esta forma, se puede deducir que mientras mayor sea la neurosintergia de un cerebro, más afectará la neurosintergia de otros cerebros, de sus campos neuronales y por lo tanto del hipercampo mismo. Por otro lado, tal y como existe una dirección de desarrollo individual hacia la conciencia de unidad, representada por un eje de incremento neurosintérgico del campo neuronal individual, así también existe una dirección evolutiva del hipercampo. La teoría sintérgica postula que esta dirección de la evolución hipercámpica no es azarosa y está comandada por un atractor extraño. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo equivale al punto omega de Teilhard de Chardin, ver, Teilhard de Chardin, la activación de la energía. Edith, Taurus, México, 1965, y se puede concebir como el estado de mayor centralidad y complejidad del universo que atrae hacia sí mismo a las distorsiones de la látiz. Esta atracción es la responsable de que las distorsiones elementales de la látiz se organicen en sistemas complejos desde el átomo, la molécula, la célula, viva y el organismo humano desembocando en la organización de la látiz más compleja, el cerebro humano. En la psicofisiología del poder, el contacto y la percepción del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se produce cuando se logra incrementar la neurosintergia individual a través de la meditación autolusiva y cuando se expande la duración del presente. Este contacto entre el individuo y el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se experimenta como éxtasis y es lo que la tradición mística cristiana denomina estado de gracia. La psicofisiología del poder es una psicofisiología de liderazgo de la conciencia y como tal representa una de las aplicaciones prácticas de mayor repercusión derivada de la teoría sintérgica. Otra de las posibles repercusiones prácticas derivadas a partir de la teoría sintérgica es la posibilidad de modificar la curvatura del espacio afectando la fuerza gravitacional. En un experimento realizado en mi laboratorio, ver, Grimberg-Silberbaum-J, 1982, Psychophisiological Correlates of Communication, Gravitation and Unity, Ficho Energetics, 4, 227-256, descubrimos que los cambios de correlación inter-emisferica determinaban oscilaciones de la gravitación en la cercanía del sujeto. Lo anterior significa que las modificaciones de la neurosintergia de un campo neuronal afectan la sintergia de la látice. La posibilidad de afectar la gravitación a voluntad y de utilizar esta modificación gravitacional tiene repercusiones prácticas inmensas, tales como la transportación, la levitación e incluso la creación de un motor gravitacional. Puesto que la látice es un superconductor, el incremento en la coherencia de un cerebro equivale y produce una acción similar al efecto Meissner-Behr-Beisser a conceptos de física moderna MC-Growheel. Madrid, 1965, en el cual un imán levita cuando se coloca sobre un material superconductor. Otra de las aplicaciones prácticas de la teoría sintérgica es en el campo de la comunicación. En un experimento reciente, Ver, Greenberg-Silverbaum, J. Creation of Experience in Peck, México, 1988, descubrimos la existencia del potencial transferido. Cuando dos sujetos han logrado establecer una comunicación empática pre-verbial y después un separado de los uno del otro, la estimulación de uno de los dos sujetos activa un potencial en el otro sin mediación de señales sensoriales. El potencial transferido es una manifestación de un intercambio directo de información específica de cerebro a cerebro y podría ser utilizado como medio para enviar información sin el uso de instrumentos electrónicos. Estamos a punto de iniciar un experimento para probar si existe una velocidad de transmisión del potencial transferido. La predicción es que el intercambio de información directa cerebro a cerebro es instantáneo por lo que la tecnología de comunicación que se podría derivar permitiría un intercambio informacional sin retardos temporales y a cualquier distancia de separación. Por otro lado, la capacidad de la LATIS de contener información colosal en cada uno de sus puntos podría ser utilizada en la invención de sistemas de computación que utilicen la misma estructura de la LATIS tanto para guardar información como para efectuar operaciones de análisis informacional y de cómputo. La invención de una computadora de la LATIS similar al cerebro humano la que sería capaz de crear campos energéticos parecidos al campo neuronal y aprovechar sus operaciones es otra de las repercusiones prácticas de la teoría sintérgica. Por último, la LATIS posee una capacidad energética prácticamente infinita en cada uno de sus puntos. Se podría concebir la creación de un instrumento que extrajera energía directamente de la LATIS y que la transformara en electricidad, calor, etc. Este generador energético de la LATIS resolvería todos los problemas de abasto energético del planeta. De la misma forma, la capacidad plástica de la LATIS y la posibilidad de distorsionarla en formas específicas podría ser utilizada para materializar objetos y aún órganos biológicos que podrían ser utilizados tanto para la satisfacción de necesidades materiales como en la práctica médica. Esta aplicación junto con la decodificación directa de la LATIS para recuperar la visión en CIEGOS ya ha sido probada en la práctica Ver, Greenberg Silverbaum, J, Los Chamanes de México Volumen 3 INPEC México, 1989 y Greenberg Silverbaum, J, 1985 Extraocular Visión Saico Energéticas 5, 141 a 158 Grad Populo Indiv他,boy o Depósito Que es arrivé Acad mango TIE Ping Con